Bueno, pues ya está grabando. Entonces, un poco la idea, os voy a poner un poco en antecedentes. Yo soy Raúl Carmona Muñoz, soy arquitecto e ingeniero técnico de obras públicas. Ingeniero técnico de obras públicas aquí en España se denomina una de las ramas de la ingeniería civil. Y desde el año 2002 monté un despacho de arquitectos junto con un socio que se llama AcroArquitectos. En este despacho siempre la filosofía nuestra ha sido hacerlo todo nosotros. ¿Qué significa esto? Que tanto el cálculo de estructuras como de instalaciones siempre lo hemos hecho nosotros. Hay otros despachos que subcontratan a consultoras externas, entre otras nosotros. Es decir, que desde el año 2009 vimos la posibilidad de ofrecer nuestro servicio de cálculo de estructuras, cálculo de instalaciones e incluso redacción de proyectos de ejecución a otros compañeros arquitectos y a compañeros ingenieros. Entonces, después de este año, desde el año 2009, iniciamos nuestra andadura con unas páginas web, con EasyCT.com. No es la que tenemos ahora, eran otras páginas. Y en el año 2013 salió la oportunidad de hacer un proyecto en Guinea Ecuatorial y estuve durante 15 meses en Guinea Ecuatorial. Volví en el mes de octubre del año pasado y comencé esta nueva andadura con EasyCT. Ya no nos limitábamos a la consultoría, sino que vimos la posibilidad de dar tutoriales a compañeros. Si habéis visto la página, habréis visto que hay una serie de vídeos donde explicamos el cálculo tanto de estructuras como de instalaciones. Entonces, ahora se nos ocurrió la idea de ofrecer ese conocimiento, esa experiencia que tenemos en el uso de CIPCAD a compañeros. Y a raíz de eso, bueno, surgió la idea de ofrecer este curso. Es un curso muy sencillito, no es un curso avanzado, pero bueno, sí que sienta un poco las bases de lo que es este programa. Y también sirve para daros una idea de cómo funciona este programa. Si os parece, voy a seguir un poco la presentación que hicimos y luego lo que voy a hacer es guiaros en cómo tenéis que descargaros el programa, porque esta es una duda que ha surgido mucho a compañeros. Y al final os invito a que me hagáis preguntas. Tengo preparados un par de sondeos, la verdad es que no sé muy bien, soy un neófito con este sistema, el GoToWebinar. Lo he utilizado muchas veces, pero como asistente, no como ponente. Entonces, bueno, tengo preparado un par de sondeos a ver si funciona bien. Y luego también tengo preparado una pregunta que está configurada para que la recibáis mañana. Para mí es importante que respondáis porque una de las dudas que se me genera es cómo orientar este curso. Este curso todavía no lo tengo grabado porque de alguna manera quería adaptarme a las necesidades y a las preferencias de todos vosotros. ¿Se me oye bien? ¿Me podéis contestar a alguien, por favor? Vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, ¿cuál es mi duda? Mi duda es la siguiente. Es, ¿cómo oriento yo el curso? Hago una serie de videotutoriales que cuelgo y luego recibo preguntas y vuelvo a hacer unos videotutoriales respondiendo a esas preguntas. Y la otra opción que me parece más atractiva, pero también es más arriesgada para mí, porque siempre surgen temas cuando estás desarrollando esto, surgen dudas, pero bueno, me parece mucho más atractiva que sería hacer los videotutoriales como lo estamos haciendo ahora en un seminario y luego colgarlo, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Que, bueno, a lo mejor, como estamos limitados a 100, pues hay compañeros que quieren asistir y no pueden. Pero bueno, ese es el riesgo que corremos, ¿no? Entonces, las preguntas os las enviaremos y nada, para nosotros es importante que las respondáis, ¿de acuerdo? También tengo preparado un par de sondeos que, la verdad, voy a intentar lanzar uno a ver si va bien. Este primer sondeo es, ¿qué experiencia tienes en el cálculo de estructuras? ¿Vale? Esto me gustaría a ver si... Vale, ya está. Parece ser que el sondeo se ha lanzado y, bueno, ya tengo aquí respuestas. De verdad, muchas gracias por responder. Y estamos ahora mismo... Vamos a esperar porque quedan ya pocos por responder. Han votado ya el 85%. Pero bueno, ya podemos sacar un poco conclusiones. Entonces, tenemos aquí que un 17% de vosotros no tiene ninguna experiencia, un 70% aproximadamente tiene poca experiencia y un 13% tiene mucha experiencia. ¿Vale? Bien. Vale, vamos a cerrar y, bueno, ya me da un poco la idea. Y luego, otro sondeo, por favor, respondedlo también, ¿cuál es vuestra profesión? Bueno, también ya tenemos una idea. Aproximadamente, el 65% sois ingenieros y un 23% arquitectos, 3% estudiantes y 10% otras. Muy bien, muchas gracias. Bien, pues entonces, si os parece, os voy a explicar un poco. A ver... Bien. Pues nada, CIPCAD. Bueno, CIPCAD es un programa de cálculo de estructuras. Entonces, pertenece a CIPCAD, que es una empresa de Alicante, de aquí de España, creo que se llevan desde el año 80, 80 y pocos. Entonces, ellos tienen un paquete de software orientado al cálculo de estructuras, de instalaciones, gestión de obra, mediciones y también para elaboración de documentos. Documentos de memoria, documentos de estudio de seguridad y salud, etc. Bueno, pero nosotros nos vamos a centrar en CIPCAD. CIPCAD es un, como os digo, es un programa de cálculo de estructuras. Es un programa de cálculo de estructuras para edificios al uso, digamos, por llamarlos de alguna manera. O sea, edificios de plantas. No es un programa que esté orientado para el cálculo de naves y galpones. Para eso tienen otro programa que se llama CIPCAD. Ese programa, pues bueno, en otra ocasión lo veremos también. Más adelante tengo intención de hacer un curso también de CIPCAD. Este programa CIPCAD, a ver, pensaba que no se veía la pantalla. Este programa CIPCAD interactúa con CIPCAD. Es una manera un poco laboriosa de trabajar, pero hay veces que no se puede hacer de otra manera. Entonces, si tienes un edificio donde tiene además una zona de estructura metálica, pues tienes que trabajar con ambos programas. ¿Por qué aprender CIPCAD? CIPCAD, en mi opinión, no soy un erudito y un conocedor de todos los programas de cálculo de estructuras, pero en mi opinión es un programa muy bueno, es un programa muy cómodo y que aporta mucha documentación a la hora de trabajar. De esta manera lo que se consigue es una productividad importante. Es un programa que está muy extendido en España y me consta que en Latinoamérica también. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Bueno, la verdad es que esto lo podríamos ver un poco por encima porque ya tenéis el vídeo, pero en definitiva lo que se va a ver son las nociones básicas de funcionamiento del programa. Es un ejemplo completo, pero sí de cierto que es un ejemplo chiquitín. No es un ejemplo que no tiene sótano, no tiene forjados inclinados, pero bueno, para empezar a funcionar con el programa está bien. Bueno, todo esto lo vamos a saltar, ¿vale? Y si os parece, vamos a ir un poco a lo que es la duda que más se ha generado, porque mucha gente me ha preguntado dónde puede adquirir el programa, cómo lo tiene que instalar. Entonces, vamos a ir, si os parece, a dónde podemos descargar el programa. El programa lo podemos descargar tanto en cipe.es como en cipe.latam, que es la página web de cipe de Latinoamérica. Si estamos en cipe.es, es tan sencillo como irnos aquí. Mañana, de todas maneras, en el blog colgaré un artículo con pantallazos de lo que hay que hacer. Entonces, vamos al área de descarga. Y aquí, una cosa muy importante, es que lo descarguéis con la alternativa con gestor de descargas. ¿Por qué? Porque este gestor permite que, aunque no tengamos una velocidad importante en nuestra red de Internet, permite descargarlo en varias etapas. ¿De acuerdo? Es decir, si se nos va la señal, bueno, pues recupera la señal y al recuperarse la señal, continúa con la descarga. Y luego, una vez que hacemos esto, es importante que os descarguéis la versión de evaluación. No descarguéis, perdón, porque el programa se descarga entero. Y luego, a la hora de instalar, es importante que instaléis la versión de evaluación. Esta versión nos permite trabajar durante 10 días en el programa, pero no tiene por qué ser 10 días consecutivos. Entonces, lo que sí os recomiendo es que cuando utilicéis el programa, lo aprovechéis al máximo. Ese día lo aprovechéis al máximo. Estamos en conversaciones con Cipe, a ver si nos da otro sistema para los suscritos. Pero bueno, por ahora no tenemos nada. Sinceramente, ahora mismo no tenemos nada. Cuando lo consigamos, pues os lo enviaríamos para que sea más cómodo trabajar. Porque además, también tenemos planificado hacer más cursos. Es decir, esto sería simplemente un curso de iniciación. La otra opción, como os he dicho, sería en cipelatam.com Bien, pues aquí le tenéis. Y es lo mismo, si nosotros pulsamos aquí, en esta zona de aquí. Voy a probar esto, en esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Pulsando aquí. Vamos a borrar. Veis que os lleva a la misma página. ¿De acuerdo? Entonces, en esta página, pues lo mismo. Es que es repetirse. Os recomiendo esto. Descarga con alternativa de gestor de descargas. Además, es la que me han recomendado desde CIP. Una vez que tengáis descargado, el proceso de instalación. Bueno, veréis que se descarga un archivo CIP que lleva su tiempo descomprimir. Y a la hora de instalar, lo que tenéis que hacer es seleccionar lo que os he dicho. La versión de evaluación. Bueno, voy a consultar un poco lo que tengo aquí. Bien, la duración del curso. Bueno, la duración del curso, como os he comentado antes, va un poco en función del avance del mismo. Entonces, no me gustaría hacer un curso demasiado rápido, digamos, porque entiendo que es mejor para todos que se vayan adquiriendo los conocimientos poco a poco. Bueno, más que conocimientos, lo que se va a adquirir es una destreza en el manejo del programa. Una familiarizarse con él y luego ya cada uno que haga las pruebas que quiera. Entonces, el proceso que quiero seguir es el siguiente. Vamos a repasar un poco los módulos. Por ejemplo, el módulo 1 y módulo 2 son módulos muy cortos, digamos. Entonces, posiblemente, los vaya haciendo de dos en dos. Porque en realidad todos son módulos cortos. No son módulos que vayan a llevar una hora cada uno, sino que es posible que en 15 minutos se pueda ver uno o incluso los dos. Entonces, a mí lo que me interesa más es la interacción. Es decir, ver, por ejemplo, módulo 1 y módulo 2 y daros la oportunidad de ir preguntando y que vayamos avanzando poco a poco. Porque se generarán muchas dudas, surgirán muchas dudas y muchas de esas dudas yo no soy consciente de ellas. Hasta que no me las digáis. ¿Vale? Vemos aquí, son 12 módulos. En el último módulo veremos un poco de Arquímedes, que es el módulo de mediciones y de control de obra. Pero, vamos, lo veremos simplemente en el sentido de la exportación de nuestra estructura. Y, bueno, también sería interesante ver un poco qué tocar en esa medición. Porque la estructura, sí, da una medición exacta de la estructura, pero hay veces que no es conveniente. Por ejemplo, un ejemplo claro, una zapata. Pues una zapata interesa más introducirla por sus dimensiones, es decir, un metro de alto, un metro de largo y dos metros de ancho, por ejemplo, que no directamente los metros cúbicos, que es lo que nos proporciona el programa. Que al final es el resultado que vamos a obtener. Pero, bueno, hay veces, ya sabéis que a cada uno le gusta trabajar de una manera. Y, bueno, si queréis, no sé si queréis hacer preguntas o que revise, repase un poco cada módulo. Pero, vamos, entiendo que es más interesante que me hagáis preguntas. Una pregunta importante que me han hecho. A ver, aquí tengo ya uno. Sí, Julián, puedes hablar. Julián, ¿me oyes? Sí, sí. Sí, dime. Yo, la verdad es que el tema del cargo de las estructuras, se puede decir que solo he tocado algo de hecho. Y la verdad hay un poquito de cargo de forjados cuando empezaste a trabajar, pero hasta he hecho ya tiempo. Y a través de programas informáticos nunca. Entonces, estoy un poco perdido, no sé cómo voy a poder gestionarme a la hora de aprender en qué puedo basar. Que, por ejemplo, había oído mucho de que el cargo con ti pega, que tenías programas de que, bueno, no con ti pega. Sino que había veces, por ejemplo, de que con estas cosas te ponían mucho armado y te dan muy pocos pasos para pasar al alrededor. Entonces, son muchas cosas que quizás cuando vayas viendo cómo funciona el programa, puedas ir haciendo más preguntas. Sí, bueno, eso que comenta Julián, sí, es una, no sé si llamarlo leyenda urbana o, no sé, que se habla mucho de que CIPE sobredimensiona mucho y tal. Bueno, yo veo que, no sé, en el 90% de las edificaciones pequeñitas, pues es que poco puede sobredimensionar. O sea, cuando estamos hablando de pinjares de 25 por 25, con este otro redondo del 12, pues la verdad es que ahí poco se puede sobredimensionar. Entonces, bueno, también... Había encontrado, cuando iba ahora, alguna vez me he encontrado algunas vigas que teníamos en un forado, que tenían tanto armado, porque lo habían usado un redondo más bien, de menos diámetro del necesario, o que, por ejemplo, si se veía el 16, empezaba a usar el 12, o así, entonces, lo que era la distancia entre redondos, era tan corta, que encontró el diámetro del área de un poco ancho. Bueno, ¿te producía el programa de vibrado después? Bueno, sí, eso puede pasar, no lo sé. Vamos, a mí no me ha sucedido. Pero luego, claro... A mí, 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 a mí. Lo que sí es cierto es que el programa es una herramienta, ¿no? No es... Luego, cada uno, pues tenemos que tener el oficio y los conocimientos para interpretar los resultados que nos da, ¿sabes? De acuerdo. Sí es cierto que hay veces que, dependiendo cómo enfoquemos la estructura, los resultados van a ser totalmente distintos. Hay que hacer un... Más importante que el uso del programa en sí, que es importante, es hacer un planteamiento correcto de la estructura. El diseño de la estructura es lo más importante. El programa nos va a dar el resultado de lo que nosotros le introduzcamos. Muy bien, Julián. Por nada, muchas gracias. A ti. A ver, que tengo aquí a Itamar. Sí, Itamar, dime. No, era probando la plataforma, que no sabía cómo se usaba. Disculpen y esperemos aprender mucho con el curso. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, a ver, otra pregunta. No sé si queréis ir haciéndome preguntas. Perfecto. Vale, os lo agradezco. Pero otra pregunta importante que ha surgido es el hecho de si va a haber un certificado. Bueno, nosotros en principio el certificado no lo teníamos previsto porque la verdad es que esto era un poco una, no sé, una invitación a que compañeros fueran introduciéndose en el manejo de este programa. Pero bueno, lo estudiaremos porque sí es cierto que hay mucha demanda de ello. Pero también voy a ser sincero, esto nos lleva mucho tiempo y claro, si ahora encima tengo que evaluar el trabajo de muchos, pues es complicado. Para mí es complicado porque le dedico mucho tiempo a esto y claro, el trabajo también me llama. Bueno, no os animáis a hacer alguna pregunta más. No tenéis ninguna duda del programa, del curso. ¿Queréis que os explique algo más en detalle? Ah, perdón, perdón, que estoy viendo aquí preguntas, disculpadme porque no me había dado cuenta. Sí, me dice Percy que si voy a colgarlo, sí, lo colgaré. ¿De acuerdo? A ver, me comenta aquí Gustavo, en muros es donde yo he escuchado que sobredimensiona. Lo de sobredimensionar entiendo que es porque no se configura ampliamente las tablas de armado. Sí, porque, mire, Gustavo, le voy a dar un ejemplo, un ejemplo que me ha sucedido y es la primera vez que me sucede en 15 años de profesión. Bueno, hace, no sé, 10 días o 2 semanas estuve en una visita de obra y por primera vez en 15 años me dijeron que el muro tenía demasiado poco armado. Cuando siempre, siempre en todas las obras te dicen que lleva demasiado hierro. No sé, yo los muros, no sé si son normalmente redondos del 8, redondos del 10. O sea que no veo yo que sobredimensione mucho. Pero bueno, debe ser, sí es cierto lo que comenta de que no se configuran previamente las tablas de armado. Sí, eso es importante. Al final el programa nos da los resultados que nosotros le introducimos. Si nosotros no introducimos unos datos coherentes, pues el programa saldrá con cosas extrañas. A ver, me comenta Ivonne que cuándo comienza el curso. El curso está previsto para el día 26 de marzo. Sí, el día 26 de marzo tendrán el vídeo. Lo que ya no sé es si haremos un seminario el día antes o dos días antes. Yo creo que así también queda respondida la pregunta de Francisco. Que me comenta cuándo va a ser el siguiente seminario. Pues eso, será en la semana del 26 de marzo. Me comenta Manuel si la generación del modelo de estructura se hace directamente en CIP-CAD o se hace primero en AutoCAD y luego se pasa a CIP-CAD. No, el modelo se hace en CIP-CAD. Lo que sí es cierto es que tenemos que preparar las planillas. ¿De acuerdo? Tenemos que preparar las planillas de las diferentes plantas, que todas tengan un mismo origen de coordenadas y luego llevarlo a CIP-CAD. ¿Vale? Y luego ya en CIP-CAD pues levantamos el modelo. José del Carmen me comenta que cómo interactúa CIP-CAD con la plataforma BIM y con qué software va mejor. En esto, no soy un experto en este tema. Estoy ahora preparando unos vídeos, pero primero tengo que estudiar el tema este. Tengo ya preparados unos archivos IFC que vienen de Revit y cuando profundice en este asunto os lo comentaré e incluso a lo mejor habrá oportunidad durante este curso para que veáis cómo funciona. Mi experiencia en este sentido es mínima y la verdad es que la experiencia que he tenido fue hace ya dos o tres años y no fue muy positiva. Entonces lo abandoné, pero ahora sí lo quiero recuperar porque entiendo que es el futuro. El futuro pasa por eso. Me comentan también por aquí, Iván, que si la versión de CIP-2012 tiene módulos para el cálculo de instalaciones. Sí, sí lo tiene. Hablo de memoria, pero creo que tiene los mismos que tiene la versión 2015. Si no me equivoco, tiene los mismos. A ver, nos pasarás un ejemplo para manejar todos uno como un... Sí, sí, Gustavo. Tengo preparado una pequeña vivienda que en el artículo donde lancé el curso ya lo tenéis. Es una vivienda muy pequeñita, pero bueno, tiene dos plantas, tiene escalera y bueno, de esa manera se podrá ver todo. ¿Colgaréis todos los seminarios? Sí, sí, sí. Intentaremos colgar todos. Las planillas, me comenta Manuel, las planillas son las proyecciones en plantas de la estructura que se va a generar. No, las planillas son los planos de arquitectura. ¿De acuerdo? Es importante ponerles los ejes para que luego podamos poner bien los pilares, limpiar esos dibujos y exportarlos a Zipe. Zipe 2010. Me comenta Pablo que si hay mucha diferencia o es recomendable la última versión. No, no hay mucha diferencia. Hay diferencias... Bueno, la verdad es que no lo recuerdo porque a lo mejor el entorno gráfico cambia un poco. No me acuerdo ahora mismo. Pero el funcionamiento es el mismo. El funcionamiento es el mismo. Cambia el tema de la edición de vigas porque ya está ahí la EHE 2008 en el Zipe 2010, no sé si estaba ya puesta. Y la edición de vigas sí que cambia. Vale, pero creo que podría seguir el curso con el Zipe 2010. Me dice José del Carmen si un proyecto hecho en Revit o Archicast exporta a Zipecast sin problema. Sí, es lo que he comentado, que es uno de los temas que tengo pendiente. Tengo preparado un archivo IFC que me ha enviado un compañero que es experto en Revit y voy a hacer la prueba. Y cuando haga la prueba pues os lo mostraré cómo funciona. Me dice María Gómez. Vamos a trabajar todos el mismo ejemplo. Hay que instalar el programa para trabajarlo. Sí, vamos a instalar ese programa para trabajarlo. Sí, vamos, la idea es esa. La idea es trabajar todos en un mismo ejemplo y lógicamente hay que instalar ese programa porque si no, este es un curso meramente práctico. Esto no es teórico y entiendo que como se aprenden estos programas es trabajando sobre ellos. Pablo me comenta, me gustaría saber si nos pasaras un documento o algo donde se explique lo que vamos a hacer. Una especie de guía. Pues la verdad es que no lo tengo pensado porque como os he dicho ni siquiera tengo pensado como si hacer grabar yo los tutoriales o grabarlo así en seminario. Bueno, todo esto lo decidiré en base a las respuestas que reciba de vosotros. ¿De acuerdo? No, pero no va a haber un documento escrito como tal. Si lo hubiera sería un documento que se vaya generando a lo largo del curso. ¿Vale? Pero no hay una guía. Cuando os instaléis el programa en el mismo cipe hay una guía y es una guía muy sencillita y muy práctica. Yo creo que mejor guía que esa no se puede hacer. Me comenta Itamar si se puede hacer con una versión anterior. Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. ¿Vale? José del Carmen. Mi proyecto de homologación de títulos es un hotel con cipecat y cipecat 3D. ¿Lo puedo calcular todo? No entiendo muy bien. Sí, vamos, para calcular la estructura, sí, se puede calcular toda la estructura con esos programas. ¿Qué duración va a tener el curso? Dice Victorino. Pues no lo sé. Son 12 módulos y la idea es ir avanzando en los módulos. Si vemos que es muy rápido, sinceramente, este programa se puede ver, el curso se puede ver en 3 o 4 semanas. ¿Vale? Pero sí me gustaría ir avanzando poco a poco para que se vayan adquiriendo los conocimientos. Me dice Paola si puede trabajar con la versión After Hours. Pruébalo. Bueno, he hablado con compañeros que me han dicho que no se podía. Antes sí se podía. No sé qué ha pasado en la versión 2015 y si han cambiado algo. Si no, instala la versión de evaluación. Jesús me pregunta si con cipe 3D se hace lo mismo que con cipecat. No. No están orientados para lo mismo. El cipe 3D está orientado para estructuras metálicas. Pero no estructuras... Sí, bueno, estructuras metálicas pero del tipo naves industriales y cosas así. O elementos singulares, ¿no? Como carteles o tótems o cosas así. ¿De acuerdo? Estructuras cubiertas metálicas, cubiertas, por ejemplo... Una cosa que se puede hacer con cipe 3D, que con cipecat no se puede hacer, es hacer cálculos de madera. Hacer cálculos de estructuras con perfiles metálicos conformados en frío. Esas cosas con cipecat no se puede hacer. Con cipecat lo que se puede hacer son estructuras de hormigón y estructuras metálicas al uso. Ya digo, con forjado, pues eso, edificios, en definitiva. ¿Cómo podemos hacer si la versión de prueba es de 15 días? No, la versión de prueba es de 10 días. Pero son 10 días que no son 10 días consecutivos. ¿Vale? Son 10 días, o sea, si utilizamos un día hasta que podemos ir consumiendo los 10 días a lo largo del tiempo. No hace falta que sea de manera continua. ¿Tenemos un calendario de impartición de módulos? No, no lo tengo elaborado. No porque ya digo que lo elaboraremos según vayamos avanzando. Por ejemplo, ya he dicho que el día 26 comenzaremos con los módulos, el módulo 1 y 2, y posiblemente esos dos módulos lleven 15, 20, 30 minutos como mucho impartirlo. Y luego dedicaremos a preguntas. Si vemos que hacemos una sesión semanal, en 5 o 6 semanas estaría todo el curso impartido. A ver, José del Carmen. Me dice que si con Cipecat puedo hacer todo el cálculo estructural y de instalaciones o es necesario utilizar otro software de cálculo. Vale, Cipecat. Claro, es que antes ha puesto Cipecat y Cipecat 3D. No, una cosa es Cipecat para cálculo de estructura, Cipecat 3D para cálculo de estructura metálica, por así decir. Y luego el otro módulo es Cipecat MEP. Cipecat MEP es el módulo para cálculo de instalaciones. Me dice aquí, Manuel, me pregunta que supone que tanto Cipecat como Cipecat 3D basa sus cálculos en el código técnico de la edificación. No es exactamente así. Cipecat y Cipecat 3D tienen implantado también normativa internacional. Vamos a verlo un poco en la página. A ver, vamos a irnos. Bien, vamos a cipe.es. Bien, entonces aquí vemos, por ejemplo, versiones de los programas. Mira, por ejemplo aquí. Versión 2013 de los programas Cipe. No módulos y programas. Y aquí veremos que tenemos, bueno, en el módulo de generación de precios tenemos para Colombia, Ecuador, Perú, Angola, Cabo Verde, Mozambique, Argentina, Brasil, México, etc. El Cipe, lo que pasa que esa versión, vamos a ver, Cipe tiene módulos. Y dentro de esos módulos nosotros podemos instalar, bueno, aquí lo vemos perfectamente, ¿no? Toda esta normativa está implementada en Cipecat. Cipecat y Cipe. En todos los programas de Cipe. Pero sí es cierto que, por ejemplo, si yo quiero hacer un cálculo con la normativa argentina, el CIPSOC, tengo que instalar el módulo correspondiente a esa normativa. ¿De acuerdo? A la hora de instalar, le pedirá que si lo quiere instalar en castellano o en, no sé si, vamos, para la versión de España, la versión argentina, ¿vale? Pero con el mismo módulo de Cipecat se puede calcular en todas estas normativas. Lo que pasa que, si queremos, por ejemplo, la normativa de Bolivia, la CBH 87, tendríamos que adquirir esa normativa. ¿Vale? Aquí vemos, por ejemplo, estructura de hormigón, vemos toda la normativa que está implementada. De Argentina, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, Colombia, España, de la Unión Europea, de Francia, India, Italia, México, Perú, Portugal, Rumanía, Rusia, Sudáfrica y Estados Unidos. ¿De acuerdo? Bueno, normativas y la americana que tiene uso internacional. Estructura de acero laminado y armado. Aquí vemos toda la normativa que hay. De acero conformado. Y luego estructuras de otro tipo. También tienen implementada, por ejemplo, acciones en la estructura de sismo. Aquí hay mucho más. También, aparte de que tenga implementada la normativa, nosotros podemos configurar, por ejemplo, en sismo, podemos configurar los módulos de aceleración y todos los parámetros conforme a la normativa, sin necesidad de haber adquirido la normativa. Y también tiene normativa correspondiente a temas de instalaciones, como aislamiento, estudio térmico, seguridad en caso de incendio, todo esto. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir. A ver, me comenta Luis que la versión de evaluación hay que aclarar si te conectas un día, únicamente cinco minutos, ya cuenta como que la has usado un día y solo te quedarán nueve días de uso. Sí, es lo que entiendo yo. Yo, la verdad, es que la versión de evaluación nunca la he utilizado. Pero yo lo que entiendo, lo que pone en la página, es que si lo utilizas un día, lo mejor es aprovechar ese día al máximo, porque si no, ya te cuenta como un día menos. Me comenta Julián, te podrá consultar qué significa... ¿Puedes repetir, Julián, lo que quieres decir? Sí, José Antonio me dice... Bueno, José Antonio es mi socio. ¿De acuerdo? José Antonio me comenta que sí, que un minuto es un día. Es decir, si trabajas un día, o sea, un minuto, ya ese día lo has perdido. Perdón, Raúl, ¿se te podrá preguntar acerca de lo explicado en un módulo? Sí, sí, claro, esa es la filosofía. La filosofía que quiero seguir es, por eso no me quiero ceñir a un calendario, porque imaginemos que el número de preguntas es importante y no da tiempo a avanzar más rápido. Entonces, sí, la filosofía es ver una... Yo entiendo que lo mejor es hacer un seminario, como estamos haciendo ahora, donde me veríais trabajar, luego me hacéis preguntas y después de ese seminario podéis seguir haciéndome preguntas. ¿De acuerdo? E incluso podría ser interesante en el siguiente seminario, como introducción, hacer un repaso de lo que se vio en el anterior. Agustín dice que él usa la versión After Aguas y le funciona perfectamente. La versión After Aguas, para que la entendáis un poco, es una versión que es completamente funcional, o sea, se puede utilizar al 100%, pero que hay que utilizarla a determinadas horas. El horario, creo recordar que en España el horario es de 10 a 8, de 10 de la noche a 8 de la mañana, pero bueno, eso miradlo en cada caso. Dice Rubén que no escucha el sonido. ¿Los demás me escucháis? Vale, perfecto. Pues no sé si queréis hacer alguna pregunta más. Ah, bueno, sí, mira, es importantísimo esto. Me lo dice Agustín que After Aguas permite también el uso de los fines de semana completos. O sea, que yo entiendo que con la versión After Aguas también podéis hacer el seguimiento del curso sin problema. ¿De acuerdo? Y bueno, no sé si un poco la idea que yo quería transmitir es esa que no, es un curso que no está estructurado rígidamente. Perdón, me dice Antonio que he llegado bastante tarde por problemas. No, no, Antonio, por favor, no pierdes la plaza, por favor. Vale, espero que no haya sido muy grave. Pero bueno, lo que sí estamos ya, un comentario de cada módulo. Vale, pues si queréis hacemos una revisión. La verdad es que ya lo hice en el vídeo, ¿no? En el vídeo lo podéis ver. Pero bueno, a lo mejor voy a ver si puedo abrir aquí el programa. Porque no sé si tengo aquí la pastilla. Bueno, sí. Vamos a ver un poco el programa, si os parece. Bien, este es el menú de CIPE. Es el menú de inicio del programa. Aquí tenemos cuatro columnas, que están las primeras estructuras. Y aquí vemos que tenemos CIPE CAD, generador de pórticos. Generador de pórticos es el programa previo a CIPE 3D. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con generador de pórticos? Lo que hacemos es, por ejemplo, si tenemos pórticos con Zerchard, pues bueno, lo generamos aquí, generamos un pórtico y le decimos, oye, mira, pues vamos a tener 10 como este. 10 a una distancia X. Luego, eso se puede exportar a CIPE. ¿Vale? CIPE Connect. Este es un módulo de uniones. Muros pantalla para calcular. Muros pantalla. Muros en ménsula de hormigón armado. Comprobación de punzonamiento. Escaleras. Losas macizas. Ménsulas. Muro de sótano. Viga de gran canto. Elementos de cimentación. Vigas continuas. Marcos. Este es interesante para las obras de ingeniería civil. Este lo he utilizado yo bastante. Y luego, una versión estudiante de CIPE 3D. Bueno, que sepáis que CIPE CAD, muchos de estos módulos ya los tiene incluidos. Es decir, con CIPE CAD podemos calcular escaleras, losas, elementos de cimentación. Bueno, viga de gran canto. Eso ya tengo dudas si es conveniente en un momento dado utilizar este módulo. Muros de sótano también. O sea, que CIPE CAD incluye todo eso. Lo que no incluye es el tema de, como os he dicho, de cálculo de estructuras metálicas. Que, bueno, podéis ver en la foto de abajo un poco la idea. Esa geometría en CIPE CAD no se podría hacer. Luego aquí está el módulo de instalaciones. CIPE CAD MED, que es el que más utilizamos. Luego está CIPELEC. Este es un módulo exclusivamente para cálculo de instalaciones eléctricas. CIPE TERM, este es un módulo para temas de aislamiento térmico. Este es el CIPE TERM ASRAE. Es un módulo para cálculo de carga térmica. Bueno, aquí lo pone. Cálculo de carga térmica de los edificios según el método de las series temporales radiantes. Propuesto por ASRAE. ASRAE es una institución. No sé ahora mismo exactamente de qué país es. No sé si es del Reino Unido o no lo sé. Pero bueno, es un módulo para temas de cargas térmicas. El CIPE TERM ISO también es para temas de transmisiones térmicas. UPONOR. El CIPE UPONOR es un módulo hecho en colaboración con la empresa UPONOR. Que sobre todo lo que hacen son suelos radiantes. Y estos módulos, instalación de fontaneidad y saneamiento. Este es simplemente para fontaneidad y saneamiento. Pero que no está integrado el cumplimiento del código técnico. Este es un sistema HIDROFIPE. Yo eso no lo he utilizado nunca. Pero bueno, es para cálculo de climatización. Y luego, estos módulos de aquí. Abastecimiento de agua, alcantarillado, electrificación, suministro de gas. Estos módulos son de urbanismo. Son de infraestructuras urbanas. Luego tenemos el CIPELEC. Que es para hacer la memoria técnica de diseño. Esto es un tema exclusivamente de España. O sea, cuando se hace una instalación eléctrica hay que hacer el boletín. Y esto sería para hacer el boletín. El CIPECAM MEP, versión estudiante. CIPELEC. Este, como he dicho, este de instalaciones eléctricas. Y el CIPELEC, versión estudiante. Luego tenemos lo de gestión. Aquí el Arquímedes, que os lo he comentado antes. Y otros módulos que son generadores de precios, generadores de presupuestos. Predimensionadores de presupuestos. Y bueno, esto sí es interesante que lo veáis. Por ejemplo, el módulo generador de precios. Vamos a darle, porque esto puede ser útil en vuestro día a día. ¿Vale? Bueno, parece que tarda más de lo debido. Bueno, ese módulo, ahora cuando lo abra, veréis que simplemente es una base de datos de precios. Bueno, no sé por qué tarda tanto. A ver, mientras voy a ir viendo las preguntas. Rubén sigue sin escuchar. No sé qué le pasa. Si alguien me puede ayudar con el sonido, pero no sé cómo le podemos ayudar. Vale, bueno, lo que os comentaba de este módulo, veis aquí, básicamente es para ver, por ejemplo, cimentaciones. Por ejemplo, cimentaciones profundas. Esto es pilotes, ¿no? Podemos ver. Aquí lo que vemos es, nosotros configuramos, tenemos un pilote. Estos son pilotes de desplazamiento con azuche. ¿Vale? Tenemos el pilote, nosotros le decimos el diámetro del pilote, la cuantía de acero. Y luego aquí le decimos el tipo de hormigón. Si es un hormigón convencional, reciclado o autocompactante. Y aquí le decimos la resistencia. Por ejemplo, la resistencia de 35, el acero, pues B500 SD y complementos. ¿Vale? Los separadores, etc. Y aquí abajo, lo que tenemos es el precio. ¿Vale? Tenemos aquí, aquí obtenemos el precio. Veremos que si nosotros cambiamos, por ejemplo, un pilote de 35, vemos cómo cambia el precio. ¿De acuerdo? Este es interesante, este módulo, de verdad, porque es muy útil. Pero bueno, vamos a salir. Y bueno, estos son los programas que denominan gestión, que son el Arquímedes y los que hemos visto, ¿no? Para control de obra y mediciones y presupuesto. Y luego tenemos aquí otro módulo que se llama documentación. Esto sí que está orientado mucho a la normativa española, ¿no? El manual de uso y mantenimiento del edificio, el libro del edificio. Estudio de rehabilitación energética de edificios. Y luego aquí lo veis claramente. Memoria del proyecto según código técnico. Estudio básico de seguridad y salud. Proyecto de demolición. Y detalles constructivos. ¿Vale? Entonces, un poco, eso es todo el paquete del programa de CIPE. Vamos a abrir un momento CIPE-CAD para que lo veáis. Y ya tengáis una pequeña idea. Voy a ver. Me dice Julián si la versión After Hours para utilizarla hay que marcar algo en la descarga. No, cuando lo descarguéis y hagáis la instalación, os lo va a decir. ¿Qué queréis instalar? Si la versión profesional, la de estudiante, la After Hours. Y ahí lo ponéis. A ver. Bien, aquí tenemos, ¿no? Aquí estamos abriendo ya el programa. Bueno, de hecho, esta estructura, si vais al blog, es una estructura que colgué en su momento. Es una estructura, creo que se llama estructura con losa o algo así lo llamé. Y podéis ver todo el proceso de cálculo de esta estructura entero. Es un vídeo de, creo que tiene incluso más de una hora. Así que si os interesa, lo podéis ver en el blog. En isict.com barra blog. Y no sé, debe ser una entrada de hace un mes o algo así. Bueno, podéis ir directamente a... Bueno, os lo muestro y así. Y así, ¿para qué vamos a estar? Bueno, aquí en el blog, si os vais... Por ejemplo, esta es el último... ¿No? Estructura de hormigón de edificio comercial. ¿Vale? Aquí os he puesto un vídeo de un cálculo. Y si os vais aquí a la... No me acuerdo ahora, el tag este de cálculo de estructuras. Si vais aquí y vais para abajo... A ver... Aquí, ¿lo veis? De enero, el 14 de enero. ¿Vale? Aquí tenéis el vídeo de esta estructura que hemos hecho en CIPCAD. ¿Vale? Es un vídeo completo. Se ve toda la estructura. Todo el cálculo de la estructura. ¿Vale? Y bueno, aquí tenéis ya... Esto es CIPCAD. ¿Vale? Este es el programa que vamos a ver. Lo único que, claro, la estructura que vamos a ver es una estructura muy pequeñita. Porque esto es una estructura importante. A ver si tenéis alguna pregunta más. Nada, no... Voy a escribir a Rubén porque sigue sin escuchar. Bueno, pues nada más. No sé si no tenéis ninguna pregunta más. Entonces, pues acabamos aquí la presentación. A ver que aquí hay algunos... ¿Queréis hacer alguna pregunta? Veo que hay aquí alguna mano levantada. No sé si queréis hacer alguna pregunta. Bueno, Rubén no puede oírnos. Vale, me dice Antonio que ¿cuándo será la siguiente fecha? Pues en un par de semanas. Será en un par de semanas. La semana que viene voy a preparar todo y en un par de semanas... Ah, vale, José, perdona. Y es que me dice José que ya levantó hace rato la mano, pero que lo pregunto por aquí. Gracias. Y bueno, en un par de semanas lo haremos. Os lo notificaré por... No sé, me dice Rubén que si no se puede escuchar en España. Lo notificaré por correo electrónico. Pero de todas maneras sí os recomiendo que os conectéis en Facebook. A Facebook. A ver. Vale. Vale. En Facebook. En la página de Facebook de ICCT. Os recomiendo que la sigáis. Porque lo que voy a hacer es, a través de esta página, voy a publicar todas las novedades. ¿Vale? Entonces, porque yo sé que muchas veces llega el correo y hay gente que no lo abre o lo abre tarde. Entonces, bueno, sí os recomiendo que estéis un poco pendientes. A lo largo de la semana que viene ya iré notificando cuándo será el siguiente seminario. Muy bien, pues nada. Pues muchas gracias a todos. Y nada, espero que os resulte interesante el curso. Venga, buenas noches. Gracias. Gracias.